Se marcha con el abenço Y el tiempo más tiempo que abriendo Hoy te llego la hora de estar conmigo Con el destino, así lo escribió Abazame tu cara, si todo lo ves, me desea mañana Pensando juntos, el mundo se llena de luz Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver